Ciertamente cuando uno enseña a los niños a leer en la primaria, los que hemos sido maestros de primaria o de secundaria, pues da un gusto enorme, ¿no? Es decir, al final de cuentas, refrendamos esta pasión por la vocación. Pero cuando uno alfabetiza a un adulto o hace leer a un joven que abandonó el sistema o a un adulto mayor de la tercera edad, en mi opinión, en mi experiencia, es tres veces más grande.